Hola a todos y bienvenidos un día más a lunares de colores. En el vídeo de hoy vamos a aprender a cortar recto con nuestra cizalla. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Entonces, siguiendo con nuestra serie de básicos de scrap, hoy os traigo el consejo o el truco para cortar recto con nuestra cizalla. Y aunque parezca algo que no tiene mucho misterio, hay veces que si no te cuentan este truco, pues los cortes nos pueden salir torcidos. Tenemos aquí nuestra cizalla, que tiene aquí un tope, es que es de plástico transparente y no sé si va a ver, este tope de aquí, ahí, ¿veis? Que es donde apoya nuestro papel cuando cortamos, ¿vale? Con la cizalla así cerrada, sin el brazo extendido, pues no hay problema. Nosotros apoyamos nuestro papel aquí, en la medida que queremos cortar, apoyamos bien el papel en nuestro tope de aquí arriba y cortamos. ¿Vale? Y aquí no hay problema porque el corte nos queda recto. El problema viene cuando tenemos que cortar una medida más grande de la que nos da la tabla sin el brazo extendido y tenemos que sacar el brazo. ¿Vale? Si tenemos que cortar, por ejemplo, una medida a 24, lo que vamos a tender a hacer es alinear el papel, tanto aquí como en el brazo, en el tope del brazo, ahí, pero este brazo tiene un pequeño desfase, ¿vale? Porque al ser extensible, pues es un pelín, tiene un pelín de desfase a la hora de estar alineado con este tope. Entonces lo que tenemos que hacer es coger nuestra medida, por ejemplo, si queremos cortar a 24, pero alinearlo con este tope de aquí. Si os dais cuenta, el papel aquí no se queda pegado del todo. ¿Veis? Yo lo tengo alineado en este tope, no se aprecia muy bien, pero entre el papel y el lado este naranja del brazo hay un hueco. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es coger la medida y alinearlo con este. ¿Veis? Como es que se aprecia que si yo hago así y lo alineo con lo naranja, se mueve el papel. ¿Vale? Entonces cortamos ahí nuestra medida y lo alineamos con el tope transparente de la base, no con el del brazo. Por ahí cortamos y así nos saldría el corte recto. Pues espero que os haya servido este truco y os ayude a cortar todos vuestros papeles rectos. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós.